Hola, muy buenas queridos amigos, soy O'Connor y hoy vamos a ver cómo se instalan unas tiras LED y bueno, yo he comprado concretamente estas tiras LED de 16 millones de colores que bueno, son 20 metros de tira LED y la verdad que yo me informé bastante antes de comprarlas para que tuvieran más funciones porque normalmente suelen vender pues tiras LED de 5 metros y bueno, de colores muy sencillitos yo compré estas que son de 20 metros y bueno, aparte de que tienen bastantes funciones bastantes combinaciones de colores para que cambien a nuestro gusto ese tipo de colores y por supuesto también tiene para que cambie con la música y que cambie de diferentes formas con la música para que también los LED se configuren a uno ahora para que también nos despierten y se vayan iluminando cada vez más y más para configurarlos durante una serie de tiempo determinado como 1, 2, 3 horas y 4 horas inclusive para que después de ese tiempo se apaguen solas y bueno, también lo interesante de estas LED es que también se pueden utilizar con el móvil con la aplicación mediante Bluetooth es una aplicación que nos descargamos con un código QR y nada, pues desde esa aplicación pues también se puede controlar de manera de Bluetooth muy sencilla pues lo que son las luces LED y cambiar ya los colores y ponerlos a nuestro gusto así que os voy a enseñar un poquito porque bueno, es muy sencillito es una caja en la cual pues nos vienen dos paquetes de tira LED que vamos a abrir ahora mismo en este pues entiendo que vienen 10 metros y en este vienen otros 10 metros, de acuerdo y luego es muy sencillito nos viene este paquetito que es el enchufe que va a la luz es un enchufe que simplemente va a la luz y luego, bueno, aparte nos viene el manual de instrucciones por supuesto, muy sencillito viene también en español para que lo podamos leer y bueno, es muy sencillito y luego también, pues bueno aparte una tarjeta también que viene pues bueno, viene lo que sería ya pues el conector ¿vale? que también se puede encender desde aquí tiene tres botones para el encendido para la música y para la iluminación también viene con tres botoncitos aquí por si quisiéramos activarlos de manera manual también de esa manera y luego, por supuesto, pues es tan sencillo como conectar este conector aquí y a la luz, de acuerdo tiene un cable para que tenga un poquito más de distancia a la hora de conectarlo y de ponerlo donde nos interese y luego, pues es muy sencillo una vez esto conectado a la luz y demás pues es muy sencillo tienen estas dos salidas USB y nada aquí se conectaría una de las cintas de LED o se pueden poner las dos cintas de LED de manera continuada una sobre una enganchada a la otra y a la vez a este conector y ya haríamos lo que es toda la habitación con esos LED y nada y luego sería tan sencillo como mira, aquí también viene el código QR pues para descargar esa aplicación y nada y poderlas manejar ya con el mando que viene que tiene aquí un mando y también tiene unas guías vienen estas guías que es como para ponerlo en las esquinas para por si necesitamos aparte de lo que es pegar las tiras LED pues ponerlo en las esquinas pues pondríamos esto que nos viene aquí y nada pues se pondría en las esquinas para darle esa dirección que queremos darle a las tiras y bueno esto sería el mando que viene y bueno viene bien explicado ahí en la guía pues como usarlo y bueno es muy sencillito los colores básicos son 16 luego tiene modo noche también también tiene modo noche para pues para para que la luz sea más baja iluminación intermedia media alta o muy alta pause y bueno aquí tenemos para lo que es utilizar lo que es el mando y ya las luces como a nosotros nos guste así que bueno es muy sencillo es tan solo coger las tiras LED y vamos a abrir un paquete y nada es cogerlas y como os digo pues pues bueno mira esto serían 10 metros entiendo y nada pues viene aquí el conector que esto es lo que conectaríamos aquí y a la luz entonces las tiras vienen de tal manera vienen con una viene con un film bueno vienen de tal manera para que tiremos de ellas y para que las podamos pegar de manera muy fácil a la pared además estas concretamente traen como o sea un pegamento el cual no te va a dejar nada en la pared y va a ser bueno muy fácil de pegar y a la hora de quitarlo también si lo queremos quitar pues también para que no deje nada en la pared así que vamos a comenzar a instalarlo y bueno vamos a ver que tal queda también así que bueno vamos a ello bueno pues ahora ya tenemos conectado lo que son las tiras LED al enchufe y al y al conector y nada pues dándole aquí pues ya encenderíamos lo que son las luces empezarían a cambiar de color y bueno ya las podemos poner también fijas de cualquier color si queremos y nada así que bueno vamos a empezar con la instalación de las luces LED ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno queridos amigos hasta aquí el vídeo del día de hoy esta instalación de LED que ha sido súper sencillita la verdad que son muy fáciles de colocar y de pegar y nada la verdad que han quedado muy bien han quedado me ha gustado mucho el resultado así que nada nos vemos muy pronto en próximos vídeos darle a me gusta y por supuesto suscribiros a mi canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.